¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿A qué estás jugando? ¡Ah, claro! ¡A policías y ladrones! ¿Y cuál eres tú? Te gusta ir detrás de los malos, ¿eh? Pero te falta el uniforme. Quizás haya alguno en tu armario. ¿Quieres que busquemos? ¿Y vosotros? ¿Preferís ser policías como Eddy o ladrones? ¡Contádnoslo en los comentarios! Bueno, Eddy, vamos a ver qué tenemos. Empecemos por la parte de arriba. A ver, Eddy, ¿qué nos pondremos para luchar contra el crimen? ¡Claro! ¡Una capa de superhéroe! ¡Ahí me has pillado, Eddy! Pero hoy vamos a luchar como policías, así que nos pondremos... ¡Eso es, Eddy! ¡Una camisa de uniforme! ¡Mira qué elegante! Y con la camisa tendremos que llevar... ¡El pantalón de chándal! Bueno, quizás nos toque correr detrás de algún criminal. Pero somos la policía, Eddy, no podemos ir de chándal. ¡Claro! ¡El pantalón de uniforme! ¿Ves qué bien queda con la camisa? Por cierto, que si vamos a correr, tendremos que ponernos algo en los pies. Pero, Eddy, los esquís solo nos valen si hay nieve. Tenemos que estar preparados para cualquier momento. ¡Eso es! ¡Los zapatos nos irán mucho mejor! ¿Ves qué cómodos? Y para la cabeza. ¡Muy bien, Eddy! ¡La gorra de policía! ¡Y ya tienes tu uniforme listo! ¡Mira qué elegante! Ahora solo faltan los complementos. Las esposas para detener a los malos. Tu placa de oficial. Y tu radio transmisor. ¡Atención, sargento Eddy! ¡Tenemos un código 10-100! ¡Repito, un 10-100! ¡Hola, Eddy! ¡Has vuelto de tu chapuzón! ¿Estaba bien el agua? ¡Genial! ¿Qué podemos hacer ahora? A lo mejor es la hora de comer ya. ¿Qué hora es, Eddy? ¿Qué pasa, Eddy? ¿Y tu reloj de pulsera? ¡Vaya! ¡Se te ha caído! Seguramente ha sido cuando estabas nadando. Bueno, no te preocupes. Podemos buscarlo buceando. ¡Seguro que lo encontramos! ¿A vosotros os gusta bucear como a Eddy? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Espera, Eddy! Eddy, ¿no te olvidas de algo? ¿Qué necesitas para bucear? ¡Claro, Eddy! Las aletas para nadar más rápido. ¿Y para poder ver bajo el agua? Pero, Eddy, con las gafas de sol vas a ver todo muy oscuro. ¡Eso es! Con las gafas de buceo, mucho mejor. ¡Listo! ¡Al agua, Eddy! ¡Eddy! ¡Mira, Eddy! ¿Sabes qué pez es este? ¡Es un tiburón! Hay algunos que son peligrosos, pero este es una cría y parece amigable. ¿Ves? Tienen una aleta alargada en la espalda, branquias a los lados y los dientes largos y puntiagudos. Quizá ha visto tu reloj. ¿Por qué no le preguntas? Creo que tenemos que seguirle, Eddy. ¡Mira, Eddy! ¡Tu reloj lo tiene ese pulpo! Los pulpos tienen una cabeza muy grande, de la que salen ocho patas largas y poderosas. ¡Vaya! Y ahora, ¿cómo vamos a recuperar tu reloj? ¡Ten cuidado, Eddy! Perdona, Eddy. Me olvidé de contarte otra cosa sobre los pulpos. Si se ponen nerviosos, expulsan una nube de tinta negra. ¡Bueno, pero has recuperado tu reloj! ¡Venga, volvamos a la playa a darnos una ducha! ¡Hola, Eddy! Hoy vamos a jugar al fútbol. ¿Te apetece? ¡Mira, aquí tengo prendas para que selecciones tu equipación! Lo primero será ponerte unas medias. ¡Genial! ¡Veamos cómo te sientan, Eddy! ¡Sí, te sientan muy bien! ¡Ahora toca elegir un pantalón de deporte! ¡Ok, Eddy! ¡Te ponemos los pantalones que has seleccionado! ¡Listo! ¿Qué te parece, Eddy? ¡Ya veo que no te convencen! ¡No te preocupes! ¡Te quitamos los pantalones de bombero y te ponemos otro! ¡Has seleccionado los pantalones de fútbol negros! ¡Sin duda has seleccionado los pantalones correctos! ¡Ahora te toca elegir una camiseta y calzado! ¡Has seleccionado la camiseta rosa! ¡Qué original, Eddy! ¡Qué camiseta más bonita, Eddy! ¡Te queda genial! ¡Veamos! ¿Cuáles son las botas de fútbol? ¿Estás seguro, Eddy? ¡Piénsalo bien! ¡Muy bien, Eddy! ¡Has recordado que estas botas son las que utilizas para esquiar! ¡Eso es, Eddy! ¡Estas sí son unas botas de fútbol! ¡Además, son muy coloridas! ¡Vale, Eddy! ¡Hemos terminado con la equipación! ¿Te apetece que salgamos a jugar al jardín? ¡Vamos allá! ¡Qué rápido eres, Eddy! ¡Pues venga, chuta el balón a ver si metes la pelota en la portería! ¡Guau, Eddy! ¡Ha sido un golazo! ¡Eres buenísimo, Eddy! ¡No lo sabía! ¡Ya eres todo un futbolista! ¡Hola, Eddy! ¡Vaya, veo que estás preparando una fiesta! ¡Seguro que lo vas a pasar genial! ¿Tienes ya todo listo? ¿Sabes qué? ¡Se me está ocurriendo una idea genial! ¿Y si hicieses de payaso en tu fiesta? ¡Ya verás que bien te lo pasas! Pero, ¿sabes cómo se maquillan los payasos? ¡No, Eddy! ¡Eso es un indio! ¡No te preocupes! ¡Lo haremos entre los dos! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Necesitamos tu kit de maquillaje! ¡Mira qué cantidad de colores, Eddy! ¡Te va a quedar chulísimo! ¿Estás preparado? ¡Vale! ¡Tenemos que empezar con la base! ¿De qué color la pintamos? ¡Blanco! ¡Exacto! Antes de pintar los detalles, primero tenemos que cubrirte toda la cara de color blanco. ¡Ya está! Ahora vamos a dibujar las partes de la cara. Que serían los ojos... ...y la boca. Y una vez que tenemos todo dibujado, vamos a darle color. ¿Vosotros qué colores usaríais para vuestro maquillaje de payaso? ¡Y tú, Eddy! ¿Qué color quieres para los ojos? ¡Verde! ¡Ah! ¡Y azul también! ¡Muy bien! ¡Bien pensado! ¡Cuántos más colores usemos, más chulo quedará! ¡Genial! ¡La verdad es que combina muy bien! ¡Vale! ¿Y para la boca? ¡Perfecto! ¡El color rojo es el que mejor le quedará! ¡Así! ¡Con una gran sonrisa! ¡Y ya que estamos! ¡Unos coloretes rosas serán el toque perfecto! ¡Ya está! ¡Pero espera! ¡Me da la impresión de que nos dejamos algo! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Tu peluca de colores! ¡Cómo pude olvidarme! ¡Creo que está por aquí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Y mira! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Con ustedes, Eddy el payaso! ¡Hola, Eddy! ¡Nos han invitado a una fiesta de disfraces! ¡Genial, Eddy! ¿Y de qué te apetece disfrazarte? ¡De princesa! ¡Qué original, Eddy! ¡Pues mira cuántas cosas tenemos, Eddy! ¡Ahora solo tienes que elegir qué ponerte! ¡Has seleccionado unas botas! ¿Te parece el calzado de una princesa, Eddy? ¡Ya te has percatado! ¡Pues te quito las botas de bombero! ¡Y te ponemos los zapatos de princesa! ¡Ahora toca elegir una falda, Eddy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, Eddy! ¿Estás seguro de que tu flotador es una falda? ¡Eso es, Eddy! ¡Esta sí que es una falda de princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos qué más tenemos por aquí! ¡Tienes que seleccionar una parte de arriba para el traje y también unos guantes! ¡Ok, Eddy! ¡Vamos a probarte estos guantes! ¡Claro, Eddy! ¡Esos son guantes de cocina, no de princesa! ¡Muy bien, Eddy! ¡Seguro que estos guantes te quedan genial! ¡Continuemos, Eddy! ¡Ahora hay que seleccionar! ¡Venga! ¡Te pongo la prenda que has seleccionado! ¡Muy bien! ¡Ahora toca seleccionar peluca, Eddy! ¿Cuál te gusta más? ¡Muy bien! ¡Pues te probamos esta peluca! ¡Te queda genial, Eddy! ¡Ahora ya solo nos queda el elemento más importante para un disfraz de princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos cómo te ves con esta prenda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te has dado cuenta, eh! ¡Este gorro de pirata a su sitio! ¡Y te ponemos la corona! ¡Ya estás disfrazado de princesa, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Estás mirando los planetas del universo, eh! ¿Te gustaría saber algo más acerca de ellos? ¡Venga! ¡Pues vamos a hacer un pequeño viaje! ¿Y vosotros? ¿Conocéis algún planeta o algunas estrellas? ¡Escribidlo en los comentarios y ayudaréis a Eddy en su aventura! ¡Pero antes tenemos que vestirte, Eddy! ¿Adivinas de qué vamos a vestirte hoy? ¡Eso es, Eddy! ¡Vamos a vestirte de astronauta! ¡Vamos a ver qué tenemos en tu armario! ¡Empecemos por los pies! ¿Qué calzado te ponemos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé que las chanclas son muy cómodas! ¡Pero no puedes caminar con eso por una nave espacial! ¡Podrías tropezar! ¡Exacto, Eddy! ¡Estas botas serán mucho más seguras! ¡Vale! ¿Qué más? ¿Qué te ponemos en el cuerpo? ¿Seguro? ¡Piensa que en el espacio hace mucho frío! ¡Vas a necesitar un traje que te abrigue bien! ¡Eso es, Eddy! ¡El traje térmico te mantendrá calentito en el espacio! ¡A qué es cómodo! ¡Vamos a ver qué más tenemos! ¡Perfecto! ¿Qué necesitas para la cabeza, Eddy? ¡Muy bien! Con el casco de astronauta podrás respirar en el espacio, porque guarda el oxígeno en su interior. ¿Y para las manos? ¡Eh, Eddy! ¡Con los guantes de princesa ibas a estar muy mono! ¿Pero no crees que será mejor otros guantes que te protejan más? ¡Eso es! ¡Los guantes de astronauta! ¡A ver cómo queda todo! ¡Guau, Eddy! ¡Qué pasada! ¡Estás listo para viajar hasta el infinito y más allá! ¡Comandante Eddy! ¡El cohete está listo! ¡Vaya hasta la rampa de lanzamiento! ¡A qué esperas para montar, Eddy! ¡Listo para la ignición! ¡Que si estás listo para despegar! ¡Allá vamos! ¡Hola, Eddy! Oye, ¿y esa bata que hay colgada en el perchero? ¿Sabes quién usa esas batas? ¡Exacto, Eddy! Es una bata de médico. ¿Quieres que la usemos para jugar a ser médico? Vamos a ponértela. A ver qué tal te queda. ¡Caramba, Eddy! ¡Pareces todo un doctor! ¿Y a vosotros qué profesión os gustaría ser de mayores? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Espera, Eddy! Para ser un doctor de verdad, necesitas también los utensilios. ¿Sabes cuáles son? ¡No te preocupes! ¡Vamos a descubrirlos entre los dos! ¡Vamos a ver! Lo primero que tienes que hacer con un enfermo es ver la temperatura de su cuerpo. ¿Con qué podemos hacerlo? ¡No, Eddy! Los cubitos de hielo son para bajar la temperatura si está muy alta. ¡Pero primero tienes que medirla! ¡Eso es, Eddy! ¡Necesitas un termómetro! Lo siguiente es comprobar que el corazón del paciente funciona bien. ¡Necesitamos escuchar sus latidos, Eddy! ¡Pero, Eddy! ¡El megáfono es para la voz! ¡Los latidos se escuchan mucho más bajitos! ¡Necesitamos un estetoscopio! ¡No te asustes, que no es tan complicado! ¡Estetoscopio! ¿Entendiste? ¿Ves? Esta parte se pone en tus orejas y la otra punta sobre el corazón. A ver, ¿qué más tenemos? Vale, Eddy. Si a alguien le duele la garganta y tenemos que mirársela, ¿qué utilizamos para sujetarle la lengua? ¡Te has pasado, Eddy! Con eso más que sujetarla, se la vamos a arrancar. ¡Exacto! ¡Mejor con el palo! ¡Pero la garganta está oscura! ¡Necesitaremos algo de luz para verla bien! ¡Muy bien, Eddy! Con este espejo podremos iluminar mejor. Y para terminar... ¿Recuerdas cuando fuiste al médico y te miró los reflejos dándote un golpecito en la rodilla? ¡Pues necesitamos un martillo para hacer eso! ¡No, Eddy! ¡Ese es el martillo de carpintero! ¡Mejor coge este otro, que es de goma y no hace daño! ¡Y por último necesitamos una pequeña linterna para iluminar las partes más oscuras del cuerpo! ¡No te preocupes, Eddy! ¡Es normal que no la distingas! ¡Las linternas de los médicos son pequeñas y alargadas! ¡Se parece mucho a un bolígrafo! ¿Lo ves? ¡Mira! ¡Ay, perdona, Eddy! ¡Te he cegado sin querer! ¡Ahora sí, Eddy! ¡Ya eres todo un doctor! ¡Hola, Eddy! ¡Hoy vamos a jugar a los superhéroes! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un juego muy divertido! Pues no solo crearemos un traje de superhéroe, sino que tienes que elegir tu superpoder, Eddy! ¡Pues mira, Eddy! ¡Aquí tenemos las primeras prendas a elegir! A ver, ¿qué pijama de superhéroe te gusta más? ¡Has escogido el pijama verde! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué original! ¡Muy bien! ¡Ahora tienes que elegir un calzoncillo de superhéroe! ¡Sí, Eddy! ¡Muchos superhéroes llevan los calzoncillos por fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Como Superman! ¡Genial! ¡Has elegido el amarillo! ¡Así será más fácil de combinar! ¡Je, je! ¡Muy bien, Eddy! ¡Pues mira qué más cosas tenemos por aquí! Tenemos que seleccionar unas botas y unos guantes de superhéroe. A ver, Eddy, ¿qué botas te gustan más? ¡Has elegido las botas rojas! ¡Que quedan fenomenal en un traje verde! ¡Venga, Eddy! ¿Y qué guantes te gustan más? ¡Los guantes rojos! ¡Claro, Eddy! ¡Estás haciendo la combinación perfecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí que empiezas a parecer un superhéroe, Eddy! Pues mira, Eddy, ahora tenemos que elegir una capa y algo para la cabeza, ¿sí? ¡Genial, Eddy! ¡Hoy estás muy decidido! ¡Se nota que te apetece ser un superhéroe! ¡Ja, ja! ¡Y además te queda genial! A ver, ¿elegimos algo para la cabeza? ¡Has seleccionado la máscara verde con la letra E de Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi eres todo un superhéroe! ¡Ja, ja! ¡Sólo nos queda elegir un superpoder! ¡Mira, Eddy! ¡Puedes elegir el poder de la supervelocidad, el de la superfuerza, el de la teletransportación, el de volar, el de convertirte en un tornado o el de tener el superpoder de cambiar de color las cosas! ¡Has elegido el poder de cambiar el mundo de color! ¡Qué divertido! ¡Muy bien, Eddy! ¡Pues ya solo queda que uses tu poder! ¡Sí, Eddy! ¡Mueve la mano hacia el objeto que quieras cambiar de color y concéntrate! ¡Ya verás! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, Eddy! ¡Es un superpoder maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!